...desarrollando la marcha realizada por Mi Refugio. Planteos concretos. Pedimos a los legisladores y autoridades que se comprometan con la protección animal. Queremos que el maltrato, abandono, tortura y muerte de animales sea justificado como delito en el Código Penal. Que se trabaje en un verdadero plan para gestionar a la población canina y felina de forma ética, no a la perrera. Que se prohíba la reproducción y comercialización de perros y gatos de forma urgente. Apoyo a refugio, rescatistas y ONG. La castración y la identificación con microchip son claves para lograr el bienestar de los perros y para el control de la superpoblación. Debemos hacerlo de forma masiva. La ley 118.471 dice, todo tenedor a cualquier título de un animal deberá mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas. Proporcionando alojamiento, alimento y abrigo en condiciones según su especie. Esa ley, en la mayoría de los casos, no se cumple. Y es ahí donde nos sentimos desbordados e impotentes. Y muchas veces sin los recursos económicos y despacio. Es ahí donde necesitamos de todos en general. Para poder seguir rescatando y prestando los servicios a todo animal abandonado. Gracias. 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 Gracias.